Agua, anda, anda, dale, dale Vení, mojate, te hace calor Hola, preciosa ¿Cómo le va? ¿Te gusta el parque? A ver Qué lindo, amacate, así, agarrate, te caes, felicitaciones, precioso, no mojarte ¡Dale! Dale ¿Te vas a mojar o no, chiquita? Hola señor, no tires eso ahí ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Pasa corriendo! ¡Por el medio! ¡Corre por el medio! ¡Luca te enseña, mirá! ¡Dale, Luca! ¡Corre por el medio! ¡Dale! ¡Metete adentro! ¿Estás divirtiendo? ¿Sí? hola chiquito hola chiquito hola chiquito hola chiquito hola chiquito hola chiquito